¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tu tu, nadie como tu tu, no hay un sexy Tu tu, ese cuento tuyo que a mi amas quiere En un rato te busco, cojita con rojo Yeah No hay nadie como tu tu ¿Por qué ni nadie como tu? No hay nadie como tu tu No hay nadie como tu ¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah No hay nadie como tu tu 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 Como hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Bien Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sexy Tu, tu, casi como tu, yo cambiame, espere, cu, cu En mi ratón te busco, soy un ratón rojo Bien No hay nadie como tu, 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 porque no hay nadie como tu No hay nadie como tu, 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 no hay nadie como tu Como hacer pa' no quererte Las ganas que yo tengo Como hacer pa' no quererte Bien La gina es como tu, tu, tu La gina es como tu, tu, tu La gina es como tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.